Con este tremendo espectáculo, qué bonito, segundo, segundo aniversario, Rincóncito Fiburano. ¡Vamos, solo! ¡Señor Juana! ¡Ay! 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 ¡Por razón, por carajo! ¡Qué sabor! ¡Buena, Jai! ¡Buena, Jai! ¡Buena, Jai! ¡Buena, Jai! ¡Ajá! ¡Solid Fizz! Desde que te fuiste, ya no he podido, creerán que no olvidar tu dañado, la honesta procese en mi corazón. Mi amor, papá, por ti no ha vuelto, ni por la noche besos, tu retrato, te saca que un día volverás. ¡Solid Fizz! Si... Sí... ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! De aú, de aú, de aú, de aú Y mucho amor, mirás Por el mar, de aú, mamá Oye, que rirás Vamos a brindar, vamos a brindar Y ahora En el ballet Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba El ballet Chantal Herrera ¡Y eso! ¡Vamos Chantal! ¡Alecito! ¡Alecito! ¡Satúrelo! 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 ¡Combinación perfecta! ¡Feliz reino de nuestro amigo Juan Carlos! ¡Feliz aniversario! ¡Satúrelo! 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 En el escenario! ¡Satúrelo! No se ha cerrado, en el don de la naturaleza No se ha cerrado, no se ha cerrado Tú pasó con el sol, no se lo pides Ahora que te voy a pasar, no se lo sé Pásame mi fortuna, ahora que te voy a pasar Pero ahí no hay camino y ahora se ha sacado que el pueblo de la naturaleza mi interesa no te he sentido por eso, no te he sentido a mi interesa y para ti, interesa Y ahora voiré Vamos a mover la cintura Y vamos a mover la cadera Y la cadera Y la cintura 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 Savecito para abajo ¡Felicito! Salud, Alesito Sabecito para arriba Combinación perfecta Para mi Juan Carlos, feliz cumpleaños Para Mauro, para los sonidos, para Mauro Con aniversario, rinconcito vibrano Tú, tú Y las cámaras de Johnny Pee Tú eres elegido, vas a ser elegido Vas a ser elegido, te quedas Sonido, te quedas Porque el amor, el amor es ciego, ciego, ciego Así como yo Y sé mis amigos Que ya no es para mí Pegamos mi corazón Y con mis seguimientos Y sé mis amigos Y es el que me trae, no sientes lo que soy yo, no importa lo que siento El amor es ciego, el amor es ciego Yo sé que te quiero, sé que te muero, su vida me hace falta El amor es ciego, el amor es ciego Yo sé que te quiero, yo sé que te quiero, el amor es ciego Zorrito, sal, 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 ajá, ajá Zorrito, sal, 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 y ahora, y ahora Zorrito, sal, 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 sal Jairo, Jairo, sal, 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 sal Gracias, gracias Que te lo muero mucho, que sabroso Y andan Vamos a ver un vacío, vamos a ver su vecino Salón para los piranjas de San Borja Salón para Antonio, mi compadre Antonio Cecilia retaió Y no trago juntas, somos como una super super internacional Y se la gente, que no eres señora Y se la gente, que tú eres pecadora Por tener en la cosa, por ser la vida Que tu cariño, yo te quiero, el amor es ciego Y se la gente, que tú eres pecadora Por tener en la cosa, por ser la vida Que tu cariño, yo te quiero, el amor es ciego Y se la gente, que tú eres pecadora Y se la gente, que tú eres pecadora Y se la gente, que tú eres pecadora Pero mi corazón, yo te amo, señor Y se la gente, que tú eres pecadora Y se la gente, que tú eres pecadora Y por la noche, lo que me gustó Te amo, señor Y yo quiero saber dónde están las chicas solderas Y la soldera con la mano, mano arriba Y la soldera con la mano, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Soy soldera y hago lo que quiero Soy soldera Buena, buena, con C Como cuando quiero Ahí la pongo, con C Ahí va, ahí va Jairo 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 Que tienes me agarrado, no me pierdas en el final Tu seno me perdono, no quiero vivir así Y solo por él saber que sea la última, la última Díselo que yo, la última noche pasaré contigo Dice en el final, pero si no me trae que vas a cambiar Te donaré La última noche pasaré contigo Dice en el final, pero si no me trae que vas a cambiar Te donaré Que bonito vi, homenaje a tu moneda Junior Oslo en el cielo ¡Ey! 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 ¡I! ¡ ea! ¡Ey! 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 ¡y! ¡Ey! 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 ¡Oyeme que calorcito inmenso! Para la gente que sigue pasando por la cantina Vamos a pasar por el bar chicos Vamos a brindar el día de hoy Tremenda noche Doblete Feliz cumpleaños a los amigos Juan Carlos